BIOGRAFÍAS EN PBO Vincent Price nació el 27 de mayo de 1911 en St. Louis, Estados Unidos, hijo de Margaret Wilcox y Vincent Leonard Price, quien era presidente de una compañía productora de caramelos. Price asistió al St. Louis Country Day School. Posteriormente, estudió Historia del Arte y Bellas Artes en la Universidad de Yale y en el Instituto de Arte Courtauld de Londres. Se interesó por el teatro en los años 30, actuando por primera vez en 1935 en la obra Chicago. Colaboró además junto con Orson Welles en el Mercury Theater, compañía de teatro fundada por Welles en New York. En junio de 1936, Vincent Price realizó su primera aparición en la radio, en una escena de la radionovela There's Always Juliet. Price recibió los consejos de Helen Hayes, quien le recomendó permanecer algunos años en el mundo del teatro antes de dedicarse al cine. Price realizó su debut cinematográfico en la cinta Service Deluxe. Su primer rol dentro de una película de terror fue en Tower of London, donde actuó junto a Boris Karloff. Price interpretó a Joseph Smith, traductor del libro de Mormón, en la película Brigham Young. Ese mismo año protagonizó The Invisible Man Returns. En 1944, Laura y The Kiss of the Kingdom, interpretando a un sacerdote. En el 46, Price volvió a trabajar junto a Gene Cherney en dos películas, Dragon Wake y Leave Her to Heaven. Interpretó a villanos en The Web, The Long Night, Rock's Regiment y The Bribe. Price también trabajó en la radio, donde interpretó a Simone Templar, conocido como El Santo. En los años 50, realzó el cine de terror con The House of Walks. La primera película en 3D y The Fly, House of Hounded Hill, como Frederick Lauren, un excéntrico millonario. En 1956, rodó Serenade junto a Mario Lanza, Joan Fontaine y Sarah Montiel. Participó en la superproducción de Ten Commandments de Cecil B. DeMille. En los 60, participó en varias películas clase B, dirigidas por Roger Corman, como House of Usher, Pete and the Pendulum, Tales of Terror, The Raven, The Mask of the Red Death y The Tomb of Lygia. Vincent Price encarnó al personaje Egghead, villano creado especialmente para la serie de televisión Batman. En 1964, protagonizó The Last Man on Earth, película basada en la novela I'm Legend, del escritor Richard Matheson. En 1968, interpretó a un excéntrico artista en el musical Darling of the Day, junto a la actriz Patricia Rutledge. Esta fue su primera y única participación en un musical de Broadway. Luego, interpretó a uno de sus personajes consagratorios, The Abominable Dr. Phipps, en 1971, y Dr. Phipps Rise Again, en 1972. Participó con su voz en el álbum Welcome to My Nightmare, de Alice Cooper, al igual que en el especial de televisión Alice Cooper, de Nightmare. En 1982, plasmó su voz en la canción Thriller, de Michael Jackson. Price fue contactado por el compositor Quincy Jones, y su rol en la canción consistió en recitar unos pasajes que fueron incorporados al final. En 1986, participó en la película animada de Disney, The Great Mouse Detective. Además, trabajó durante un año en un programa radial llamado Tales of the Unexplained. Entre 1981 y 1989, fue el presentador de Mystery, serie de televisión de PBS, Vincent Price. Falleció en Los Ángeles, California, el 25 de octubre de 1993. Biografías en PBO 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 Biografías en PBO